Bueno, me encuentro en comunicación con Esteban Marín, gerente de Santo Tomás de la Sierra, don Benjamín. Bueno, Esteban, estamos a muy poquitos días de uno de los primeros desafíos del año, el remate del próximo 24 de junio desde la Sociedad Rural de Azul. Contame un poquito cómo se están preparando. Buenos días, bien, mirá, ya está todo preparado, los animales obviamente ya están todos listos, ya está preparada todo lo que sea el orden de venta, está todo loteado, está todo en condiciones, ya de hecho está colgado en la web, se puede ir viendo, y bueno, es otro año más que estamos con la gente de Néstor Goenaga, en esta oportunidad se va a hacer por pantalla, al igual que el año pasado desde Azul, desde las oficinas de ellos. Los dos primeros años los hicimos en forma presencial en Tapalque, pero bueno, por las circunstancias las cuales estamos atravesando y por todo sabido, en estas circunstancias lo estamos haciendo por pantalla. Y este año, como es costumbre, estamos en el orden de los 40, 50 toros, va a haber 45 toros en esta oportunidad, va a haber 17 toros de pedigre, muy destacados, con muy buenas aptitudes de toros padres, para obtención de reproductores principalmente, incluso hay varios toros con aptitud para facilidad de parto, tanto para vaquillonas de 15 meses como de 20 meses, tanto en negro como en colorado. También va una camada importante de toros puros controlados, va a haber 12 toros negros y 16 toros colorados. También, ahí entre los negros hay un 30% de toros con aptitud para servicio de vaquillonas. Y también vamos a llevar en esta oportunidad, que es la primera vez que lo haremos, tenemos vientres de propia producción, va a haber 30 vaquillonas coloradas y 30 negras puras controladas, con parición ahora a primavera. Normalmente en este evento había aporte de vientres de clientes, colegas, pero bueno, en esta oportunidad, además de eso, vamos a estar llevando nosotros 60 vientres puros controlados. Cabe destacar que además va a haber 250 vientres de clientes y amigos, tanto de la cabaña como de la firma organizadora del evento. ¿La raza que sale a la venta en este remate del 24 de junio es Angus o va a haber algo de Paul Gereford? No, no, en esta oportunidad y en esa zona lo que vamos a sacar a la venta es todo a Berdinango, aunque la zona hoy en día, al ser un remate por pantalla, la zona está limitada por la clientela de la firma martillera, por la clientela de la cabaña y por la clientela de los medios de difusión. O sea, nosotros estamos haciendo difusión en distintos medios, porque de esta forma uno se acerca más a los clientes de otras zonas. O sea, la zona de la cuenca del Salado Norte, Noreste de la Provincia de Buenos Aires, o si no, en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, que normalmente hasta acá tienen 600 o 700 kilómetros en algunos casos, se ven facilitados de poder llegar a poder comprar o interactuar o ver los animales, cosa que de otra forma les llevaría un día de viaje mínimo. Con lo cual creemos que esto tiene muchas ventajas. Independientemente de eso, estamos siempre abiertos a que los posibles compradores o interesados puedan venir a revisar los animales aquí a la cabaña, como lo han estado haciendo en estos días previos al remate que vamos a estar realizando ahora el próximo jueves, como bien decías, por Canal Rural a partir de las 10 de la mañana. Esteban, ¿el tema de preofertas está implementado? Sí, el tema de las preofertas quedó habilitado a partir de hoy a la mañana y va a estar vigente hasta el próximo miércoles 23 a las 15 horas. En esta oportunidad, en el caso de los toros, hay un 5% para todo el que preoferte, tanto en puros controlados como en pedigre, y un 8% de bonificación para la preoferta ganadora en el toro que resulte comprador de esa persona. En el caso de los vientres de la cabaña, la preoferta va a tener una bonificación del 3% y la ganadora del 5%. Y como es costumbre en el sistema de comercialización de reproductores de Don Benjamín, la hacienda es puesta en destino sin cargo. Creo que son condiciones favorables para poder operar todo aquel que esté interesado. Incluso cabe destacar que en esta oportunidad, como es habitual en nosotros, vamos a estar trabajando con 60 días libres, pero tenemos algunas otras opciones de financiación. Va a haber otras tres opciones de pago más financiado o dadas directamente por la cabaña, que sería de contado, de lo cual habrá un 6% de descuento. Luego vamos a estar con otra opción de 120 días con un costo total del 6%. Y una tercera opción con índice de novillo al 23 de diciembre del 2021. O sea que estamos hablando de 180 días con un ajuste con la moneda de cambio del productor. También como es habitual tenemos las tarjetas AgroCabal y Galicia Rural. En el momento de que alguno esté interesado, podemos ver qué operación podemos realizar. Nosotros las tarjetas las tomamos a todas. En caso de Procampo, en esta oportunidad va a haber 180 días con el 10%. Y Agronación está la posibilidad de hacer 360 días, un año, con el 33% de costo total. Creo que cada uno de los que esté interesado o vea el negocio, tiene las herramientas de financiación como para poder adecuarse dentro de lo que está ofreciendo hoy el mercado. Bueno, me parece que como siempre los cabañeros, y en el caso particular de Don Benjamín, siempre dando muchísima posibilidad al creador, al que quiere buscar buena genética, que de alguna forma se pueda hacer de algún reproductor, que ya sabemos acá en toda la región circundante a Bahía Blanca, lo que es el sudeste bonaerense, sur de La Pampa, andan recontra bien. Así que, bueno, simplemente ya creo que está todo dicho. Están las cartas sobre la mesa. Quedan pocos días. Que la gente agende la fecha y el próximo 24 ya esté pendiente de la pantalla y viva este remate. Bueno, a pesar de que cada uno lo va a hacer desde su casa o desde su escritorio, como una fiesta. Así que, bueno, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y, bueno, esperamos contar con, como vos bien decís, con los clientes y amigos del otro lado de una pantalla a poder compartir lo que tenemos en este momento ofreciendo para la venta. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Y en cualquier momento volvemos a hablar de nuevo, porque la agenda de remates es bastante extensa para todo este año. Sí, cómo no. Cuando gustes. Gracias.